Si necesitas realizar un reporte ciudadano, lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página web del municipio www.tulancingo.gov.mx Posteriormente encontrarás en la pantalla principal el banner de Alcalde de Tulancingo en línea. Das clic y aparecerán una serie de datos que tienes que llenar. Selecciona el tipo de reporte. La colonia. La dirección completa. Y alguna referencia que nos guíe hacia la dirección. Después coloca el nombre completo de quien está emitiendo el reporte. Un número de teléfono fijo en caso de tenerlo. Un número móvil. Y el correo electrónico. Coloca el cursor en el mapa que aparece debajo de los datos que ya llenaste. Y asegúrate que el indicador de color rojo se encuentra en la ubicación correcta. Finalmente, coloca el cursor en la parte inferior de la página, donde encontrarás un campo vacío para agregar una foto que sirva de evidencia para conocer el reporte o incidente. Haz clic en examinar y selecciona una imagen ya sea de tu computadora o del móvil. Terminando este paso, envía tu reporte. Como puedes observar, el servidor arroja un número de folio. Cópialo para que tengas un seguimiento y puedas consultar el estatus en el que se encuentra tu reporte. Tulancingo, creciendo juntos.